Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Quería el día de hoy hablarles sobre cómo se apostilla un acta de nacimiento de Texas. Las actas de nacimiento de Texas se ven así, como lo ven ustedes. Aquí está, Estado de Texas, certificado de nacimiento y es emitido por el Departamento de Salud. Y luego en la parte de abajo, ustedes verán que este documento está firmado por Tara Das, que es la State Registrar, la Registradora del Estado. Y bueno, esa es la forma en la que se apostillan un acta de nacimiento del Estado de Texas. Aquí ustedes ven que Rolando Pablos certifica Tara y Tara es la que firma el acta de nacimiento. Si tienen cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.